...el sistema B-TESDA para el reporte de citología cervical, sobre todo cómo ver la muestra adecuada y patologías benignas. Bueno, para un espécimen adecuado, una muestra adecuada, lo que vamos a ver principalmente es la celularidad. En la citología líquida nos dicen que tenemos que tener por lo menos 5.000 células escamosas bien conservadas o escamosas metálicas bien visualizadas. Y para el caso de escamosas también. Pero este criterio no se explica estrictamente en espécimen vaginales y posterapéuticos. Y hay casos limitrofes también, ¿no? En el que hay un mínimo de 10 campos a 40X, tiene que ser evaluado en un diámetro que incluya todo el centro de la preparación y un promedio de 4 células por campo estimado. Y cuando hay vacíos en la preparación, es decir, el porcentaje del área hipocelular debe ser estimada y los campos contados deben reflejar esta proporción. Y en el caso en el que no se cumplan estos criterios y sea insatisfactoria la muestra, no se debe reportar nada en respecto a lesiones intrapitaliales ni neoplasias. Por ejemplo, acá tenemos a la izquierda algunos ejemplos de muestras insatisfactorias debido a una escasa celularidad escamosa. Se pueden ver algunas células endocervicales, pero el número de células escamosas no llega a ser suficiente para ser adecuado. En cambio, en el plano de derecha podemos ver ya el número de células escamosas satisfactorio. Aquí vemos en la imagen de arriba en 40X por lo menos unas 11 células por campo, ¿no? Que esto daría un estimado, ¿no? Entre 5.000 y 10.000 células. Eso es en citología líquida. Otro punto que tenemos que ver también nos dice es la zona de transformación, ¿no? Si bien su presencia no es necesaria para reportar la muestra como adecuada, nos dice que al menos tienen que haber unas 10 células metaplásticas escamosas o endocervicales bien preservadas, únicas o en grupos y se reportan al menos que la paciente haya sido histrectomizada. Y su ausencia, o sea, si es que en la muestra no se llega a identificar ninguna célula de la zona de transformación, no indica la necesidad de repetición de un screening, ¿no? Temprano. Eso ya va, vamos a ver que va a variar, ¿no? Según la edad. Si es menos de 30 años o más de 30 años la paciente, según las guías. Entonces, hay algunos factores que oscurecen también, ¿no? La visualización de las células. En las muestras en las que el más del 75% de las células escamosas van a estar oscurecidas, se tiene que considerar como insatisfactorio. Y cuando el 50-75% de las células están oscurecidas, se debe describir como parcialmente oscurecido. También se puede mencionar, ¿no? Como un indicador de calidad. O sea, si es que hay una citólisis abundante. Pero la mayoría de los especímenes va a ser insatisfactorio. Cuando hay ciertas células o áreas de interés diagnóstico que están oscurecidas también, ¿no? O sea, tiene que ver, por ejemplo, acá. Puede ser oscurecida ya sea en casos de hemorragia o de inflamación, ¿no? Acá vemos una muestra insatisfactoria debido a un oscurecimiento por leucocitos, ¿no? El del 50-75% de las células está cubierta por una inflamación. Si es que pasa ya el 75% ya se debe considerar insatisfactoria. También hay otras sustancias que pueden interferir en la visualización. Por ejemplo, los lubricantes. Sobre todo aquellos que contienen carbómeros o polímeros de carbopol. O la sangre excesiva también. Que puede interferir sobre todo en la citología de base líquida al atrapar el filtro. Y en algunos casos las operaciones que no son satisfactorias con sangre excesiva pueden ser reprocesadas, ¿no? Con un lavado con ácido acético glacial diluido, nos dicen. Acá en la imagen podemos ver una muestra no satisfactoria debido a exceso de lubricante. Es una mujer de 59 años. Acá en este caso el lubricante va a parecer como un moco en bajo aumento. Pero ya como aumentamos la imagen, podemos ver que el material es medio granular. Y no se ve ningún glóbulo rojo ni formas que puedan tener estos. Eso se debe informar sobre todo a los médicos, a los ginecólogos que van a tomar la muestra. De informarse que la paciente ha estado usando este tipo de sustancias. Entonces, cuando la citología no es satisfactoria, la muestra no es satisfactoria, según las guías nos dice que debe repetirse en dos a cuatro meses. Si es que la mujer ha tenido dos pruebas citológicas no satisfactorias consecutivas, se recomienda la colposcopía también. O también se puede hacer colposcopía en mujeres que tienen el virus del papiloma humano tipo 16 o 18 positivo por genotificación, o si tienen más de 30 años y es positiva también para estos virus del papiloma de alto riesgo. Cuando es negativo para neoplasia, pero no se encuentra en la zona de transformación, en las mujeres mayores de 30 años, se dice que se prefiere hacer una genotificación de los virus del papiloma humano de alto riesgo. Y si no se hace esta genotificación para virus del papiloma humano de alto riesgo, el intervalo de screening de rutina debe ser el mismo. Y si en caso es mayor de 30 años, tiene su informe como negativo, pero no se ha hallado la zona de transformación. Y si se ha hecho la genotificación para virus del papiloma humano de alto riesgo y también sale negativo, se recomienda repetir la citología en tres años. Y para mujeres entre 21 y 29 años con un resultado negativo, pero en el que no se encontró su transformación, se recomienda el screening de rutina, como para todos. Entonces, ahora en esta exposición voy a hablar principalmente de los casos negativos para neoplasia, ya que la citología cervical se utiliza principalmente para encontrar estas lesiones neoplásicas cervicales o sus lesiones precursoras. Pero en el caso en que no se evidencia ninguna célula neoplásica, nos dicen que es opcional reportar los otros hallazgos neoneoplásicos o la presencia de organismos. Y todos estos hallazgos se pueden reportar simplemente como negativo para neoplasia intrepitalial o neoplasia. Para saber identificar los componentes celulares, debemos saber cuáles son, ¿no? Las células escamosas, las células endosorbicales, células endometriales y células del segmento uterino inferior. Entre los hallazgos neoplásicos tenemos, por ejemplo, las variaciones celulares neoplásicas, como la metaplasia escamosa, cambios queratósicos, metaplasia tubárica, atrofia o cambios asociados al embarazo. Y también hay cambios celulares reactivos asociados con la inflamación, la cervicitis linfocítica, radiación, el uso de dispositivos intrauterinos o la presencia de células endurales post-histrectomía. Entre los organismos que podemos visualizar tenemos las tricomonas, organismos fúngicos que morfológicamente van a ser consistentes con cándida, los cambios en la flora también sugestivos de vaginosis bacteriana, bacterias que morfológicamente van a ser consistentes con atinomices, cambios celulares que pueden ser consistentes con el virus del herpes simple o con síntoma megalovirus. Entonces, eso es como un resumen, ¿no? El término de negativo para lesiones intrepitiales o neoplásicas se utiliza para cambios neoplásicos para todos los que ya he mencionado. Y esas son cambios asociados con respuestas reactivas, alteraciones hormonales o colonización de organismos infecciosos. Y ya que la citología cervical es una prueba de screening primariamente usada para la detección de carcinoma escamoso de cervix y sus precursores, este reporte de agros neoplásicos específicos es opcional. Acá en los componentes celulares tenemos las células superficiales. Estas células superficiales van a derivar de la capa más externa del epitelio cervical. Usualmente se van a observar en la fase proliferativa del ciclo menstrual y en la presencia también de irritación. Como vemos, el núcleo va a ser altamente condensado. Va a ser un núcleo pignótico y va a tener un área de 10 a 15 micrómetros, ¿no? En los cortes. El citoplasma va a ser abundante en relación al núcleo. Va a ser usualmente eosinofílico y en algunos casos se pueden encontrar también gránulos de keratoyalina en el citoplasma, que va a reflejar la elaboración de keratinas de alto peso molecular. Luego tenemos las células intermedias. Estas van a pertenecer a la capa intermedia del epitelio escamoso. En la capa, perdón, en la fase secretora, las células intermedias van a formar tanto la parte más superficial del epitelio cervical y como la capa intermedia. Esto también va a suceder en el embarazo y con el uso de progestágenos. Como vemos, su núcleo va a ser un poco más grande que el de la célula superficial. Va a tener 35 micrómetros y va a tener un patrón de cromatina granular fino. Y el núcleo, por lo general, va a ser alargado y va a tener este surco longitudinal. El citoplasma va a ser poligonal. Luego tenemos a las células parabasales. Son células inmaduras que no se encuentran presentes en un epitelio maduro hormonalmente. Estas van a aparecer cuando se van a mostrar las capas celulares más profundas. En la ausencia de estimulación hormonal, este tipo celular, va a conformar la capa de un epitelio delgado y aterrófico en estados postmenopáusicos y postparto. Va a aparecer sobre todo en estos casos. Su núcleo va a ser más grande que el de las células intermedias. Va a ser de 50 micrómetros. El citoplasma va a ser más pequeño y el índice núcleo citoplasma es más alto que en las células superficiales o intermedias. Su citoplasma va a tener una textura granular y densa. Otro componente celular que tenemos, que podemos encontrar, son las células endocervicales. Sus tamaños nucleares van a ser variables, pero tienen un promedio de alrededor de 50 micrómetros cuadrados. Como vemos, va a ser más grande de su núcleo que todas las células anteriores. Su núcleo va a tener algunos neurónulos finos y cromatina distribuida equitativamente y con núcleos pequeños que pueden ser visibles. Su citoplasma va a ser más escaso, va a ser difusamente vaculado granular y las células van a exhibir una polaridad con núcleos en un lado de citoplasma y al otro lado van a tener un moco. Ya dependiendo del corte o de la vista, perdón, de la orientación de las células en la lámina, vamos a ver que se pueden ver del lado, van a tener una formación en cerca y vistas de frente van a tener una configuración en panal de abeja. Y bueno, por último tenemos las células endometriales que van a aparecer como células aisladas o agregados celulares. Van a ser más pequeñas que las células endocervicales, pero su núcleo va a ser de casi el mismo tamaño, no el de las células intermedias. Y al igual que las células endocervicales, van a tener un índice de núcleo citoplasma alto, que va a ser más alto incluso que el de las endocervicales. Su cromatina nuclear va a ser densa, heterogénea y puede contener restos apoptóticos por cambios degenerativos. Su núcleo por lo general no es prominente y su citoplasma va a ser escaso y puede ser denso o vaculado. Bueno, y hay casos también en los que se va a tomar directamente la muestra desde el segmento uterino inferior. Y en estos casos se van a encontrar grupos celulares largos, hipercromáticos, que van a tener tanto los componentes glandular y estromal. Es como si estuvieran tomando parte del epitelio, de la mucosa, directamente. Y se pueden encontrar... Estos han sido los componentes celulares. Ahora vamos a ver los cambios reactivos que habíamos mencionado y algunos microorganismos, ¿no? Que entran, todos estos, dentro del grupo de negativos para neoplasia y para lesiones intrapitaliales. En la metaplasia escamosa, acá como vemos en el centro, se va a encontrar un núcleo redondo con la cromatina distribuida igualmente en todo el núcleo. Y, por lo general, su índice núcleo citoplasma va a ser variable. En este caso, por ejemplo, vemos que es 1 y 1. Otro cambio que tenemos son los cambios queratóxicos celulares. Acá en este caso tenemos células escamosas intermedias que muestran un citoplasma con gránulos de queratogilina prominentes, ¿no? Que son un precursor para la queretinización completa. También se pueden encontrar en los casos de cambios queratóxicos una parakeratosis típica, ¿no? Acá se como que se está queriendo formar las perlas de queratina. Ahí tiene el núcleo pignótico también. Acá tenemos otro cambio queratóxico, la hiperkeratosis. Acá en la imagen de la izquierda tenemos un grupo de escamas, ¿no? Sin núcleos. Y en la derecha tenemos también unas células escamosas poligonales, maduras, sin núcleos. Y se ven como los núcleos, ¿no? Como la que han estado ahí, ¿no? Como fantasmas, no sé si eso. Otro tipo de cambio que podemos también encontrar es la metaplasia tubárica. En este caso se van a encontrar las células ciliadas, ¿no? Como si fueran las células del epitelio de la trompa. Pueden mostrar también cierto grado de celda de stratificación. Y su núcleo va a ser grande, que puede llegar a ser, a confundir, ¿no? Con una neoplasia endocervical. En el caso de la atrofia, como había mencionado, las células parabasales, ¿no? Van a ser notorias en este caso. También tenemos cambios relacionados al embarazo. Van a haber células naviculares. Y, bueno, en las pacientes que están gestando, las células escamosas van a contener lo que es el glucógeno, ¿no? Y la forma es lo que le va a dar el nombre de células naviculares. Otro cambio que tenemos son cambios reactivos, ¿no? O reparativos. Y acá tenemos unas células escamosas reactivas que van a exhibir cierto agrandamiento del núcleo sin cambios en la cromatina. Dentro de los organismos que podemos encontrar también, frecuentemente, son las tricomonas, ¿no? Vaginales. Estos organismos van a tener una forma de pera con un núcleo excéntrico y un citoplasma con granulos idocinofílicos. La presencia del núcleo y de los glándulos citoplasmáticos van a distinguir a estos microorganismos de fragmentos citoplasmáticos. Vamos a encontrar también formaciones fúngicas, ¿no? Fungoides, que van a ser compatibles con la especie de cándidas. Van a formar pseudoifas. También podemos encontrar a, llegar a ver, ¿no? Cocobacilos. Estos cocobacilos van a sugerirnos, ¿no? Un cambio en la flora vaginal. Indicando probablemente una vaginosis bacteriana. Acá vamos a ver las células clave, ¿no? Que están acá en un fondo, ¿no? Con un montón de, de cocobacilos. También se pueden llegar a ver, ¿no? En algunos casos, algunas bacterias que morfológicamente van a dar la apariencia, ¿no? De actinomises. Van a ser más, más delgadas, ¿no? Que las cifras. Para no confundirlas con la, con la cándida, que es un poco más, más gruesa. Acá, estas, estas ramificaciones, esas, esas formas van a ser más, más delgadas. Y dentro de los cambios celulares, también podemos ver, ¿no? Las infecciones virales. El herpes simple, y en este caso tenemos una, una imagen del citomegalovirus. En la, en la izquierda vemos lo que, eh, encontramos, ¿no? En la, en la, en la, en la histología. Las inclusiones, eh, virales. Y en la derecha, acá también podemos ver, ¿no? En el caso de histología, que también se va a ver esta inclusión. En, por ejemplo, acá tenemos una célula endocervical. No se va a ver, dice, generalmente, ¿no? En las células escamosas, pero el citomegalovirus, como sabemos, puede infectar, ¿no? Un montón de tipos de células. Entonces, no es raro encontrar, ¿no? También en otras, en otras, en otras formas. Gracias. ¿Alguna pregunta? Hola. Maestro, buenas noches. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches, doctor. ¿Cómo estamos, Cristian? Felicitaciones, en primer lugar. Dime una cosa, o, 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 aclárame en todo caso. Cuando, eh, todo lo que tú has explicado, lógicamente, es una cuestión rutinaria, ¿verdad? Para, dirías, un, un, para un screening. No necesariamente todavía tratar de patología específica. No, todavía. Solo el hecho, como, la introducción, ¿no? La introducción de lo que corresponde al estudio. Sí. Hay algunos otros detalles que, discúlpame, pero no entre ellos desde el inicio, sin embargo, me parece, y si no, me excusa saber qué otro tipo de células deben encontrarse en condiciones normales, o en todo caso ya también anormales, pero que hay que saberlas reconocer para poderlas hacer, el diagnóstico diferencial, o diferenciarlas de un extendido de, de, de Papá Nicolá, o para Papá Nicolá. Ya, en los, en los componentes celulares, como había mencionado, son, tenemos en las células, eh, escamosas, superficiales. Aparte de todas las, el contingente de células que nosotros debemos reconocer. Aparte de las células epiteliales. ¿Qué otras células debe reconocerlas y decir, bueno, este es tal cosa y no es patológico? En todo caso, no es neoplásico. Hay mucho macrófago, hay histiocitos que deben verse. No, hay componente, componente de polimorfonucleares como, como componentes normales de los extendidos. Claro, siempre que no haya mucho, lógicamente, no haya, también entraría por otro campo. Pero sí puedes reconocer tú este tipo de células, que no son epiteliales, pero diríase como que que forman parte del extendido. ¿Aló? Doctor, ¿le escuchamos? Sí, algo, le, 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 le decía que si tiene otro componente celular que sin ser lógicamente normales, sin embargo, son usuales, diríase encontrar en el, en el extendido. Claro, se podría encontrar todos esos tipos, ¿no? El elitrocitos, en el caso de repente la muestra ha sido contaminada con sangre, también. Leucocitos, linfocitos, también podrían encontrar algo. Claro, y siempre, lógicamente, que no estén degenerados, ¿no? Porque no, ya de repente representan otra cosa. A veces se pueden, inclusive, hasta células gigantes. Y en el, en el, en el, en el, en el, en el, en extendido justamente de personas, de pacientes o de mujeres añosas, no es raro encontrar células gigantes. Sí, eso, no, no, no la había, no la habían, este, leído esa parte, pero, sí. A ver, revísalas, y si no, en todo caso, me corrige. Ya, a ver, voy a, voy a buscar eso. Sí, porque cuando uno está buscando y las células gigantes son una forma de histiocitos, como te repito, tanto que. Y, y si es de una señora, o el, extendido es atrófico, y tú encuentras células gigantes por ahí, multinucleadas, diríase como que no te asusta, porque entiendes que es una mujer añosa que pudiera tener ese tipo de, de celularidad. ¿No está por ahí Giselle? Giselle está, o sigue en confinamiento. Sigue confinada, doctor Gis. Ah, ya, quizá ella la, la, llamaba porque quizá ella nos, no, nos ilustraba mejor, pero de todos modos busca la, este, Cristian. Por lo demás hay que siempre, como ocurre también, lógicamente en la histología también, valorar exactamente o en su real dimensión las características celulares. No se olviden que el extendido celular es no equivalente, pero sí muy útil al estudio histológico. Lo que pasa es que aquí se ven las células aisladas, separadas. Los cambios que se pueden ver en la histología también se pueden ver aquí en la, en el extendido, lógicamente, sino que en forma individual, y esa es la citología. Mientras que en la histología lo vemos a las células mismas, las mismas células, pero conformando, o formando estructuras más complejas, como son los epitelios, que es ahí donde está el detalle. Pueden, pueden eventualmente también, de acuerdo al momento, de la, de la, de la tome de la muestra, de acuerdo al ciclo menstrual, encontrar inclusive estas células estromales. Sin que eso sea algo alterado. Sin que sea patológico. Por eso le digo, uno lo puede interpretar y puede decir, o puede verla, y esto no, esto no me llama la atención. Es distinto que sea una célula gigante, por ejemplo, a una chica de 20, 22 años, de repente tiene otra patología. Sí, no es raro, alguna vez nosotros hemos visto en, cuando estaba creo todavía en maridos, y ahora vi un caso de linfoma de cuello uterino. Raro, y en el extendido alguien quiso sospechar por ahí, no tenía el protocolo que hay ahora, no había, en primer lugar no había colposcopía. Entonces, vio el extendido tan cargado a linfocitos, que lo primero que se pensó que fuera una, una inflamación crónica, lógicamente lesión crónica, ¿no? Y se plantearon algunas cosas, sin embargo, se habló otra vez con el ginecólogo y es el único caso, por lo menos que, que tenemos referencia directa, porque fuimos los actores de un linfoma de cuello uterino. Y no lo pensamos así, ¿no? Sencillamente vimos bastante linfocitos, pero un componente normal, diríamos, exagerado, sí, lógicamente, por eso le llamó la atención. Y después de hacer la biopsia, con otra tecnología que había en esa época, creo que era con Lugol, en fin, de teñir el cuello uterino, tomar una buena muestra. Y era tan denso que alguien propuso el diagnóstico del linfoma por ahí, le hicieron la histerectomía y terminó siendo un linfoma de cuello uterino. Muy poco frecuente, pero... Muy, muy, muy poco. Tan es así que por eso me acuerdo los detalles, ¿no? En fin, de todas maneras, como es una parte introductoria ahora, no olvidarse de que hay, igual los vacilos, por ejemplo, se pueden encontrar, al contrario, diríase como que hasta se deben buscar. Porque la ausencia de vacilos sí puede significar otra cosa, ¿no? Dependiendo, como ha insistido mucho, en la calidad de la toma de la muestra. En eso sí hay que estar seguro y verificar. Si no está cumpliendo todas las exigencias de una muestra óptima, mejor hablar y que lo vuelvan a hacer. Además, eso no debe extrañar a nadie, porque bien conocido es, por lo menos en el OASA yo creo que son raros, para no decir otra cosa, son raros los ginecólogos, el asistente propiamente que es el que toma la muestra. Muchos se delegan, no está mal, obviamente, a los residentes, pero tiene que estar con supervisión. Y después también lo toma gente que no tiene nada que hacer con la profesión médica, que lo sabemos nosotros bien. Muy bien, este, Cristian. Doctor, buenas. Algo, tú, Cristian, Cristian, Emanuel. Creo que el doctor Juan quería participar. Juan. Doctor, buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hola, hola. Bueno, sí. No sé si se me escucha. Sí. Sí. Ah, buenas noches, doctor. Doctor, justo he escuchado la exposición del doctor y también me recordé de cómo se llama, de una patología, ¿no? Que dentro de, cuando uno ve, ve también algunos, por ejemplo, leptotrix, que ahí no, bueno, se logra ver, ¿no? Que están asociados a las candidiasis, están asociados a las hormonas, ¿no? Que también es, se ven como cabellos, ¿no? Como si fuera un ovillo de pelos, ¿no? Como un ovillito, así como, o a veces se ven así pelos así sueltos también, como cabellos. Entonces, esa estrategia tiene, ¿no? Es lo que también, este, es importante conocerlo, ¿no? Para no, digamos, como parte completa, digamos, quizás de... Sí, claro. Está bien eso, siempre valorando, pero como ya entramos al campo de la patología, sin embargo, no es raro encontrar, y que la paciente no tenga nada, además, ¿no? No, 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 no manifieste ninguna molestia, sin embargo, si es cierto, todo, cualquier elemento extraño, propio o extraño, que escape de la, de los cánones normales, la gente tiene que llamarnos la atención. ¿Estamos de acuerdo, Juan? Emanuel. Doctor, doctor, eh, doctor, otro caso también que estamos, o quizás, este, obviando, o quizás me estoy excediendo, es, este... No, no, vale, vale, la participación justamente para eso, para aclarar algunas cosas. No, a las lesiones por herpes, ¿no? Que eso se ven, este, células que se ven, este, multinucleadas, como en vidrio o esmerilado, más o menos, que también, este, es posible verlos, ¿no? También como parte, quizás, este, en, cuando se hay extendidos, se pueden ver, este, este tipo de células, ¿no? Que nos indicarían, pues, que también, este, hay herpes en, este, en las pacientes, ¿no? Es importante reconocerlo porque son multinucleadas. O sea, esas, esas, esas células son multinucleadas, que, bueno, él logra, yo, él logra, bueno, tuve la suerte de verlos también. Supongo que también, ahí, ahí lo han visto, ¿no? Eso, también considerar esa, esa patología, ¿no? Hola. Hola, esto ha sido una introducción porque estabas hablando de componentes celulares normales. Sin embargo, ¿cierto? Tenerlo en cuenta y, especialmente, para que tengan que hacer la parte de patología de las inclusiones de tipo herpes, por ejemplo, y diferenciarlo de la, la célula multinucleada que les estaba diciendo yo que son histiocitos, ¿no? Como cualquier otra célula multinucleada que es, eh, de reacción inflamatoria. Obviamente que hay una distancia abismal entre la forma de los dos, ¿ah? Pero, si, sin embargo, si es una señora que tiene unos sesenta y tantos años y yo encuentro una célula multinucleada, no me extraña. Que tengo el antecedente y tengo el frotis que tenga, sí, diríase que está dentro de la normalidad de células que no nos llaman mayormente la atención. Es distinto encontrar una célula en oruga, con núcleo en oruga, una célula, francamente, eh, con una inclusión y una forma muy, muy, muy caprichosa ya, ya entra al campo, lógicamente, de la patología. Pero vale la pena, vale la pena recordarla, por lo menos en, para poder hacer el diagnóstico diferencial después. Y no pasarla por alto, desde luego, no pasarla por alto. Muy bien. Entonces, ya, Emmanuel. Estaríamos cerrando. Terminando, sí. Sí, estaríamos terminando la reunión.